Muy buenas noches, comenzamos con estas imágenes desde la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, comensales del restaurante El Delirio. Fueron víctimas de un robo, pero fue gracias a las cámaras de seguridad del restaurante como pudieron dar con los responsables. Lo increíble de estas imágenes es la forma tan peculiar en la que en cuestión de segundos los ladrones toman todo lo que pueden sin que nadie se dé cuenta. Son las 12.27 de la tarde de este miércoles en el restaurante Delirio, de la calle Colima en la colonia Roma Norte. Los comensales de la terraza están a punto de ser robados, sin siquiera darse cuenta. Dos hombres son los ladrones, el primero se hace pasar por comensal, pero apenas se sienta. Solo espera el visto bueno de su cómplice, la señal de que nadie en el restaurante los ve, para poder consumar el robo. Es el hombre del saco. Se voltea y da la señal. En segundos, su cómplice esconde la mochila robada entre su chamarra. Y los dos se alejan rápidamente. A decir de los restauranteros de la zona, lo ocurrido ayer es algo común. Sí, es algo que llega a pasar en la zona y gracias a que pasa en la zona, pues nosotros hemos invertido mucho en nuestro sistema de seguridad. Tenemos las cámaras de última generación con la mejor resolución para poder generar unos videos que les sirvan a las autoridades para prender a los criminales. Lo que no es común a decir de los propios restauranteros es que las detenciones ocurran tan rápido. Ayer mismo, estos sujetos fueron detenidos por policías de la Ciudad de México gracias a la denuncia de la comensal y al video proporcionado por el restaurante. No, ellos nos llamaron la atención de lo que había sucedido y pues en ese momento trabajamos de la mano y les hicimos el acceso inmediato a las grabaciones para que pudiéramos ver lo que había pasado, ¿no? O sea, quisimos que fuera lo más ágil posible. La verdad, en esta ocasión fueron muy rápidos y muy eficaces y me gustaría que fuera así más rápido. Me da mucho gusto que esta inversión que hemos hecho en seguridad esté dando resultados. Hoy la zona amaneció con vigilancia policiaca. Que no solo sea esta ocasión, pero que en varias otras ocasiones se aplendan a los criminales y que esto deje de suceder. ¿Cuál fue el éxito en esta historia? Que hubo una cooperación importante del restaurante con los clientes para brindarles las imágenes de las cámaras de seguridad y estos a su vez presentar la denuncia. Fue así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana usó las cámaras de la ciudad y ubicó a estos dos hombres de 41 y 70 años, quienes, por cierto, habían huido en un automóvil después de este robo. Las autoridades aseguran que no es el primer robo en el que participan. Podrían estar relacionados con al menos otro asalto a un restaurante ocurrido el 10 de diciembre en la misma Alcaldía Cuauhtémoc.